Bien, ya están ambos equipos en el terreno de juego. Van entrando a la cancha de un lado y del otro. Ambas selecciones. Perú se ubica en el banco de suplentes de nuestra izquierda. Y con Ramírez que se llevará el silbato a la boca, va a comenzar el partido. La orden inicial, llamó de Bermúdez, toca hacia atrás. Comienza Ecuador frente a Perú. Balón que rebotaba, que llega hacia el medio para que la busquen el lado. El conjunto incaico que se animó, se animó a asociar pases y a jugar principalmente unos metros más adelantados. A salida de Coraguazo, Ochazo por la derecha para buscar a su compañera, la frena Pais Andrade. Se viene el 10. Troya. Recibe Troya. Pais Andrade. Por el medio de la pieza, Isaac Sánchez. Marca al medio. Ahí viene para la pelota. Isaac Sánchez. Pais Andrade de primera para el fondo, para Mariela. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Ecuador! Toda de primera. Bien, Pais Andrade pone en medio, marcándose la Pais Andrade, que de primera no soltó, no dudó en soltar el centro. Y por el fondo, Marales, que toda la tarde ganó la espalda. Termina concretando. Gana Ecuador. Que se coloca en la primera posición. Por ahora y solo por ahora. 1 a 0. Y gana bien. Descarga para el oro. De un corner que terminó en el arquero. Rodríguez López. Se viene, señores. Es final de la primera parte. Y Obando que ingresa por el número 9. Bermúdez Reyes. Quien se quedó en el vestuario. Ahí por el medio, Perú. El pelotazo tenía el ara. Le va a buscar a Dairo. Cotito. Salinas que va. Salinas que la pone de primera para Dairo. Se viene Hernández. Se viene Hernández por el izquierdo de Hernández. Hernández que engancha a Hernández. Pelota que pasa por encima y atrás de Sanio. Buena aproximación de Perú, que salió con otra cara en este segundo tiempo. Salió con... Abre contra la derecha ahora para... La posición de Sánchez. Sánchez que coloca el centro. Morales por el fondo. Le queda Arroyo. Arroyo que espera. Arroyo que le queda por el primer. Rebotaba en la mano y es penal. Anel para Ecuador. Rebotaba en la mano de Sotelo. Al tiro de los 12 pasos que le corresponde a la selección ecuatoriana. Lo cargo él. La marcó bien esta Fieri. Arroyo para sacudir. Tomando carrera el número 7. Allí va Arroyo. Arroyo. ¡Gol! ¡Gol! Ecuador llegó el segundo del partido. Lo hizo el número 7. Lo hizo Kenny Arroyo. El tiro de los 12 pasos de zurda contra el palo izquierdo. ¡Ame Ecuador! 2 a 0 frente a Perú. Concreto y firme el remate del número 7. La cruzó como buen zurdo. El arquero peruano Durán eligió su palo derecho. Arroyo amplía el resultado de Ecuador. Algo que, si nos guiamos por el desarrollo del partido, está bien. Esa es pelota y se nos fue Morales. Pelota de Lara. Lo tiene por medio para Hernández. Viene para Hernández. Se viene para él. Dayro. Dayro. El puntilazo. ¡Ah! Lo tuvo Dayro. Lo tuvo Dayro. Pasó por el costado. La puntió bien el número 11. Allí. Le tiró. Pero la contra viene por la derecha. Para. La posición de Arroyo. Arroyo. Allí va Arroyo. Recibe Tomás de camiseta. Contacto. Señores, hay penal. Penal que le corresponde a Ecuador. Y sí, el contacto abajo había sido dentro del área. Penal para Ecuador. Y nuevamente el 7. Agarró la pelota. Dijo voy yo. Pero se la pide el 20. Y se hará cargo Bando. O Bando. Es lo que hace. O Bando se abre y le pega. ¡O Bando! ¡O Bando! ¡Gol! De Ecuador. Lo hizo el número 20. Lo hizo Bando. Llegó el tercero. Aquí en el 20 de octubre. Ganecó a Ecuador. 3 a 0 frente a Perú. ¿Y quién dijo que no hay golazo de tiro desde el punto penal? Bueno, el número 20. O Bando demostró que sí. Abrió su pie derecho. La colocó en el ángulo superior de la pierna derecha del arquero Durán. Que se arrojó a su palo izquierdo. La lateral del hombre de Perú. Quedó tendido en el piso Moretti. Me parece que entre los calambres el dolor no va a continuar. Pero esto tampoco va a continuar. Ecuador porque el árbitro del partido, Nico Ramírez, ha señalado el final. Ha ganado Ecuador por tres tantos contra cero frente a Perú. Y por ahora deberes pegar a ver qué pasa a las 8 de la noche. Para ver si se consagra con esta Copa Ciudad de Seiza. Ecuador. ¡Ecuál es la hora! ¡Ecuál es la hora! ¡Ahí ¡cuál es la hora! ¡伊co al ais la hora! Gracias.